Fujimori, pero ¿cuál es la situación del Fujimorismo? ¿Qué le espera al Fujimorismo actualmente con dos de sus principales líderes, quiera o no, en prisión? Alberto Fujimori, si bien es cierto, está haciendo toda esta pantomima, este show de estar enfermo, pero hemos visto el último fin de semana que tan enfermo no está, porque tiene la capacidad de levantarse, sacarse mismo las vías y todo lo demás. Y Keiko Fujimori, que está presa, coincidencias e ironías de la vida, en el penal anexo Mujeres de Chorrillos, que fue un penal construido precisamente por su padre, Alberto Fujimori, durante esta etapa de los jueces sin rostro, que también sentenciaron a miles de personas, a miles de mujeres también, por delitos de terrorismo. Muchos de los casos también fueron acusaciones injustas. Pero ¿cuál es la situación del Fujimorismo con dos de sus principales líderes en prisión en este momento? Para hablar sobre el tema estamos con Eliana Carlin, ella es politóloga, analista política, para poder, de alguna manera, echar algunas luces sobre lo que se viene para el Fujimorismo. ¿Es opción o no es opción para el 2021 o nunca lo fue en realidad? Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Paco. Bien, cuéntanos. ¿Cuál es el futuro próximo del Fujimorismo? Porque vemos que hay congresistas que están siendo testigos protegidos, que están contando lo que ha ocurrido al interior de esta organización. Dos de sus líderes están presos. Hay una reestructuración medio extraña, con una luz salgada que nuevamente la ponen al frente. ¿Cómo ves esta situación del Fujimorismo? Bueno, lo primero que quisiera decir es que, si bien el Fujimorismo está pasando por una crisis gravísima, de ninguna manera podemos dar al Fujimorismo por muerto, ¿no? En principio porque no existen muertos en política, mucho menos en Perú. Tenemos el caso de Alan García, ¿verdad? Que dejó el país en ruinas en términos económicos y que sin embargo volvió en olor de multitud años después y luego fue presidente, ¿verdad? En ese sentido, creo que debemos concentrarnos en lo que está pasando, las cuestiones que están ocurriendo en términos de la colaboración judicial que bien mencionabas hace un segundo, están haciendo que se decanten hechos de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante quebrar, partir la historia desde el momento en el que Keiko Fujimori pierde las elecciones en el año 2016. Luego de la derrota del año 2011 existía el convencimiento, en fuerza 2011 o fuerza popular, posteriormente, de que Keiko iba a ser presidenta, ¿de acuerdo? Una vez que Keiko Fujimori no es presidente en el año 2016 y pasa todo lo que ya hemos estado observando en estos tiempos que parecían actitudes inexplicables, ¿verdad? La soberbia, el no reconocer al presidente, ¿de acuerdo? Todas estas cuestiones obedecen a que cambie el objetivo de fuerza popular, cambie el objetivo de un objetivo político, de lograr la presidencia, a un objetivo judicial de evitar el encarcelamiento de, por supuesto, su lideresa máxima, Keiko Fujimori, y toda la cúpula y los demás allegados, ¿no? Esto, evidentemente, pues es algo que resultó, las acciones que se hicieron en torno a esta situación resultaron muy confusas para la ciudadanía, ¿no? Era evidente que en algún momento el obstruccionismo iba a pasar factura, no solamente, pues, en términos del daño que se le hace al país, por no pasar proyectos, etcétera, etcétera, sino, evidentemente, también ante la opinión pública, ¿no? Entonces, en principio, la situación del fujimorismo es muy, muy delicada, han pasado a poner los focos de su atención al terreno judicial, ¿no? Y eso les está haciendo perder la brújula política. Es un terreno del que siempre han tratado de escapar, ¿no? Porque es un terreno en donde, quieras o no, están embarrados en distintas cosas. Así es, además tienen toda una narrativa al respecto. Recordemos que el primer gran traspiés judicial tiene que ver con el líder histórico del fujimorismo, Alberto Fujimori, y sobre las condenas de Alberto Fujimori fundamentadas, ¿no? Las sentencias completamente sostenidas, jurídicamente sólidas. Ellos tienen una narrativa que tiene que ver con la persecución política, con la, digamos, no imparcialidad del sistema de justicia en el Perú, ¿no? Ahora, recordemos que es tradicional que en regímenes totalitarios, sean de izquierda o de derecha, por cierto, el capital político más importante termina siendo la figura o el recuerdo del líder histórico, ¿no? O del líder del momento, el líder coyuntural. En ese sentido, en el terreno judicial, toda la narrativa, el proceso político que ellos construyen respecto a Alberto Fujimori es que eso se trata de una injusticia, ¿no es cierto? Una injusticia, una persecución política de parte del comunismo, del terrorismo, y viene toda esta onda del terruqueo fácil. Y en esa misma lógica es que están operando ahora tras el encarcelamiento de Keiko Fujimori, ¿no? Conocen muy bien esta dinámica y ya vemos voces del Fujimorismo inmediatamente diciendo que se trata de una presa política que todos sabemos que no es tal, ¿no? Es una política presa, que es muy diferente. Pero están repitiendo la dinámica de lo que ocurrió con Alberto Fujimori. Esto es una situación en la que ellos ya han estado, ¿de acuerdo? Pero me parece que la cantidad de gente involucrada en esta ocasión les va a poner el panorama mucho más difícil todavía. Recordemos que además Alberto Fujimori cae en un momento, en el año 2000, después de tener una década entera de dictadura y en un momento en el que las comunicaciones eran distintas en el mundo, no hablemos del Perú. Estamos hablando ahora de un momento en que tenemos mucha más transparencia, acceso a la información y que estamos teniendo el resultado finalmente de casi dos décadas de democracia, ¿no? Esa intención que ha tenido el Fujimorismo también de tratar, o el queiquismo en todo caso, de tratar de reescribir un poco la historia, no les ha funcionado también precisamente por eso, ¿no? Porque ahora la ciudadanía también está un poco más alerta, está más atenta. La gente tiene ahora el tema de las redes sociales y puede verificar o tratar de verificar información mucho más rápido, ¿no? Yo creo que las redes sociales son un elemento fundamental en la historia del Fujimorismo en general. En dos momentos críticos, en el 2011 y el 2016, pierden la campaña electoral con muchísima presión de la opinión pública y generación de contenidos desde las redes sociales también. Es difícil evaluar exactamente cuál es el impacto de las redes sociales en una campaña, pero de que ha habido un efecto, lo ha habido, sin duda. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien dices, el acceso a la información, el acceso a las noticias, el acceso a la producción de información en general que tienen los que tenemos, todos los ciudadanos hoy en día, difiere muchísimo de la coyuntura del año 2000, ¿no? En esta voluntad de imponer discursos, por supuesto que en el año 2000 o en el año 2001, había mucho más éxito respecto a la situación actual, dado que estando tan próximos a 10 años de dictadura y de dominio absoluto de los principales medios de comunicación tradicionales, digamos, la ciudadanía no podía acceder, el cerco mediático todavía no se había terminado de romper, pese a que había caído la dictadura, ¿no? Hoy en día esa situación ha cambiado. Y finalmente, el tener elementos dentro del Poder Judicial y el sistema de justicia en general, con elementos, me refiero, pues jueces fiscales, que ya no se sienten o ya no se encuentran sometidos a las voluntades del partido hegemónico de esa época, ¿no? Ahora podríamos hablar de una hegemonía parlamentaria, pero, en fin, ya no se encuentran sometidos a esas voluntades. También es producto de las casi dos décadas de democracia, ¿no es cierto? Yo creo que en ese orden de ideas es que se deben haber sorprendido. Creo que el que se les haya escapado un par de piezas claves para operar dentro del sistema de justicia ha sido suficiente para que se les desbarate todo el endamiaje. Reategui decía, Rolando Reategui decía en su carta, en donde se dirige a la opinión pública y se dirige a los líderes del fujimorismo, él decía que lo que se había roto en fuerza popular era la lealtad, la confianza y la lealtad, y que él prefería tener lealtad con su familia, proteger a su familia, y que por eso se ponía a disposición de la fiscalía. Suponemos que el discurso de Miguel Castro también será bajo la misma lógica, pero ese rompimiento de la lealtad de la que habla Rolando Reategui es importante en estos últimos años del fujimorismo, porque Keiko rompió lealtad con el padre, con el hermano, con sus lugartenientes, en este caso como Rolando Reategui. Estamos hablando de un personaje que no responde a nada positivo, digamos, ¿no? La lealtad en términos tanto políticos como personales nunca ha sido el fuerte de Keiko Fujimori. Recordemos la situación con su madre, que si bien es un tema personal, ingresa en el tema político en tanto ella se hace primera dama de la nación, ¿verdad? Después de una situación sumamente difícil con su madre, luego tiene esta situación en la que ella impide que su partido, con mayoría, apruebe una ley en la que podrían haber mandado al padre arresto domiciliario. Si esa ley se hubiera aprobado a inicios del gobierno de PPK, hoy día Alberto Fujimori podría tener el arresto domiciliario y estar en su casa y eso no estaría pasando. Ella lo impide, ¿verdad? Luego tiene esta pelea brutal con el hermano, casi sangrienta en términos políticos, de acuerdo, que sin duda todavía no se termina de reparar. Entonces hablamos ahí de una cuestión, pues ya esta situación de partidos totalitarios, dinásticos, verticales. La lucha es por el poder, sin distinguir si la lucha por el poder es con tu madre, con tu padre, con tu hermano. Ahora, decías al inicio de la entrevista, Liana, que no podemos dar al fujimorismo por muerto. No, jamás. Como cualquier actor político, en realidad, y haber tenido a Alan García presidente dos veces es tal vez la muestra más irónica de que no se le puede dar a nadie por muerto políticamente. En el caso del fujimorismo, ¿quién podría ser esta figura que, entre comillas, resucite al fujimorismo? Kenji podría ser una figura. Él también tiene una serie de cosas legales y eso también lo mantiene un poco alejado de los focos. Pero, ¿tú ves alguna figura que pueda retomar este capital que dejó Alberto? Yo lo que creo es que Kenji Fujimori va a seguir participando en política, pero no sé si lo va a hacer dentro del espacio de su hermana. Porque claramente ahora se identifica fuerza popular como el espacio ideoteico Fujimori. Yo tengo entendido que Kenji, además, está buscando inscribir un partido político propio que, bueno, es inteligente. Los audios y los videos de Mamani salieron justo el día que el hombre iba a comprar su kit electoral. Exacto. Eso es inteligente de hacer, en tanto, ya que nadie, ¿quién va a querer estar vinculado políticamente con el fujimorismo? Una cuestión súper interesante que has mencionado tiene que ver con la carta del congresista Reategui, y estas lealtades o deslealtades dentro del espacio fujimorista. Reategui dice por primera vez en su carta que desafía, digamos, la autoridad de Keiko Fujimori. Él dice que él no renuncia a su partido y que hay que cambiar liderazgos. Eso es lo que él dice abiertamente. Yo creo que es la primera vez que alguien se atreve a poner por escrito y decir públicamente una cuestión así. Esto pasa porque, evidentemente, terminaron perjudicando a su esposa y a sus familiares, bueno, por voluntad propia, ¿de acuerdo? Pero, en todo caso, el partido no le ofrece la cobertura que, al parecer, le había ofrecido inicialmente. Y, siguiendo Reategui, acto seguido, Luisa Cuculiza hace unas declaraciones hace dos o tres días en las que dice yo voy a ser fujimorista hasta que muera mientras viva, digamos, Alberto Fujimori. Nuevamente, ¿no es cierto?, un poco que pasando por encima absolutamente de la autoridad de quien hasta el día de hoy, según los altos mandos fujimoristas, es su máxima lideresa sin interesar que esté en prisión, ¿no? Entonces, ahora el discurso de tratar de victimizar a la lideresa y pasarla por presa política cae en saco roto, dado que, además, este ha sido un proceso público que todos hemos podido ver por televisión. Este sonó de acuerdo con los argumentos que esgrima el fiscal. Ha habido una exposición de motivos y ha habido un juicio en el que se le ha dado el derecho a la defensa. Eso está, a diferencia de lo que pasaba en los años 90, eso ha sido público, todo el mundo lo ha visto. Entonces, un poco que se desmorona este discurso, ¿no? Ante esta situación vemos que la resaca, digamos, de lo vivido, van a comenzar a aparecer muchos colaboradores eficaces más, probablemente varios más sean congresistas de provincia, del fujimorismo, ¿no? Estos congresistas de región. Yo lo que creo, la verdad, es que viene una ola muy interesante respecto de esto y me parece que la colocación o la elección de Luz Salgado como nueva cabeza del partido político no hace más que decir que la falta de voluntad de cambio es lo que impera en este momento en el fujimorismo. No hay tal cosa como un, como dirían en términos católicos, digamos, un examen de conciencia, un acto de contrición, no existe tal cosa. Y mientras la ciudadanía sigue percibiendo esta desalineación entre el discurso de cambio y las acciones, yo creo que la situación se les viene bastante difícil y ahora es tiempo de concentrarse en sus procesos judiciales, lo cual va a descuidar tremendamente el ámbito político. Lo hemos visto en las últimas elecciones regionales. Sí, complicado. Muy bien, Eliana, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Va a quedar pendiente conversar sobre lo que también tiene que ver con cuestiones políticas. Se viene el referendo en diciembre, estamos a portas también de todas estas cosas que tienen que ver con el Bicentenario, las políticas que se deben tomar frente a este tema y te comprometemos para poder conversar próximamente sobre estos temas. Por supuesto, cuando quieran. Muy bien, muchísimas gracias, Eliana Carlin, analista política, politóloga, estuvo con nosotros en Espacio Libre. ¿Nos desafilian o no nos desafilian de la FIFA? Vamos a hacer un cambio de tema así, pero totalmente brusco. ¿Nos dejan sin Mundial? ¿Nos dejan sin Copa América? ¿Jugamos? ¿No jugamos? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Se quedó viedo? ¿Se va? ¿Qué tanta culpa tiene Daniel Salaverri? ¿Qué culpa no tiene? Esto lo vamos a conversar más adelante, después de la pausa, con nuestro próximo invitado, Renzo Gotelli, especialista en temas deportivos, quien ya se encuentra en nuestros estudios para precisamente hablar sobre estos asuntos. Una pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!